El sufrimiento era cada vez que Trurala se desarmaba. Era un sufrimiento. Se desarmaba que se liba un cantante. Se liba un cantante y siempre atrás del cantante que se iba, se iba... El público de ese cantante. Dos asistentes, cinco músicos. Algo que nunca lo conté y que nadie sabe, mi viejo, que lo deben saber las personas que estaban al lado de él, antes de enfermarse, él siempre decía que ese era el último Trurala que él tenía, en ese momento, con esa formación de esa trilogia, que era el último Trurala porque ya estaba cansado, estaba cansado de siempre tener que cambiar la mitad de la banda, y volver a remarla, volver a llenar los bailes, y cuando se llenaran los bailes, volver a empezar de nuevo. Eso te cansa también. O sea que el eje de Trurala es luchar contra la adversidad de las idas y venidas. Siempre. Y va a ser hasta el último día eso. Vos lo sabés. Yo ya lo sé. No sé si está bueno decirlo porque la gente no lo entiende. Yo sé que tarde o temprano, de acá dos años, cinco, diez, veinte años, no sé, va a cambiar de formación de nuevo y vamos a seguir nuevo porque Trurala requiere eso también.